De hecho, el mero hecho de que don Pedro Sánchez haya sido tan honrado de recibir el apoyo de prácticamente todos los grupos terroristas involucrados o grupos combatientes que están atacando a Israel hayan recibido desde los Jutis hasta Hezbollah, hasta incluso los Talibán, le hayan felicitado a don Pedro Sánchez por sus posiciones o sus avances, muchos de ellos en contra o al margen de la posición común europea, no es buena señal. Bien, aquí igual que decía que en el conflicto, en la invasión, post-invasión de Ucrania, segunda invasión de Ucrania, nos encontramos con que Europa y Occidente ha dejado pudrir un problema, en este caso estamos con uno que tiene décadas. Y también lo mismo que se está hablando, y hay cierta hipocresía por parte de la Unión Europea en hablar de no dar armas a Israel, que puede estar o no utilizándolas y podemos discutir durante meses sobre el tipo de conflicto que está afrontando en estos momentos Israel desde el 7 de octubre, a diferencia del que tenía antes del 7 de octubre y el impacto psicológico que tiene en sus nacionales un acto de un volumen equivalente a un 11M o equivalente a un 11 de septiembre en los Estados Unidos desde la perspectiva de la psicología, de la opinión pública de todo un país y sobre todo un país que está bajo ataque continuado. ¡Gracias!